El fútbol mexicano El fútbol mexicano No pudo hacer nada para detenerlo Ya en la segunda parte del partido El argentino Mauro Bocelli Aseguró lo que sería Una ventaja definitiva para las aspiraciones Del conjunto guanajuatense El estadio azteca se vistió de amarillo Para recibir su segunda final consecutiva Donde la esperanza por remontar al marcador de ida Se pudo mantener tan solo unos minutos Una vez más El delantero Mauro Bocelli Terminaba con las aspiraciones americanistas Para abrir al marcador a 12 minutos del arranque A punto de finalizar la primera mitad Rubens Zambuesa Mandó un centro al área Donde Nacho González buscó rechazarlo de cabeza Pero para su mala fortuna El balón se incrustó en su propia portería Lo que hacía recordar a la afición azul crema El milagro de 6 meses atrás En la final en contra de Cruz Azul Pero 10 minutos más tarde El mismo defensor Esmeralda Volvió a adelantar en el marcador a su equipo Tras un cabezazo producto de un tiro de esquina Y al minuto 72 Edwin Hernández Sentenció el partido Para terminar con un marcador global de 5 a 1 Para darle a la fiera El sexto campeonato en su historia Este fin de semana Las circunstancias serán muy similares Las dos escuadras no realizaron muchos cambios En sus planteles El único factor que resalta Es la incorporación de Antonio Mohamed En el banquillo de las águilas Andrés Echeverría En línea con Mediotiempo.com En el banquillo de las águilas En el banquillo de las águilas En el banquillo de las águilas